Y en relación de las fiestas COVID, escuchamos la noticia a nivel nacional, también se está replicando para poder hacer esta inmunidad de rebaño y están invitando gente que ya tuvo la enfermedad, a ver, sobre todo para los jóvenes. La manera en la que se transmite el coronavirus, COVID-19, es a través de saliva, a través del estornudo, estar tosiendo de persona a persona. Cuando ya pasó la enfermedad, ya no es contagioso, por lo menos esto lo hemos observado, de momento después de 30 días ya no sale positivo, ya no hay posibilidad de estar emitiendo virus y pues no te puedes contagiar. Sin embargo, sí puede haber personas que sean asintomáticas, que tú no sepas y que efectivamente te puedan contagiar. El problema no son los jóvenes, el problema no eres tú que vas a aceptar ir a esa fiesta y contagiarte y tener inmunidad, el problema es que vas a regresar a casa. Y cuando regresas a casa, está tu papá, está tu mamá, que a lo mejor tienen factores de riesgo, como diabetes, hipertensión, obesidad, tienen algún problema de corazón, han tenido cáncer. O está familiares como tus abuelitos, o hay otras personas con las que puedas tener contacto y puedas contagiar. Y no va a ser la misma situación que le va a pasar a un joven, que lo que le va a pasar a una persona adulta con factores de riesgo. Entonces, tú puedes ser el portador efectivamente de esta inmunidad de rebaño para los jóvenes, pero con la muerte de los adultos. Y yo creo que mil quinientos pesos que nos refiere Jesús, no vale la pena por perder a un familiar, no vale la pena por enfermar a tu mamá y que puedas perderla en un momento tan importante de tu vida. No vale la pena perder a un ser querido porque se te ocurrió que si te enfermas, entonces ya puedes hacer una vida normal. Afuera la vida no va a ser normal. O sea, no porque tú hagas una fiesta hoy en casa, mañana se va a abrir el antro, ni el parque. Eso no va a suceder, no va a suceder jóvenes, no va a suceder. Tenemos que ir abriendo de manera paulatina, tenemos que ir abriendo de manera segura. Y lo único que va a suceder es que te van a aislar 14 días de manera estricta en tu domicilio, vas a poner en riesgo a todos tus familiares, que también van a ser tus contactos y que también van a estar aislados de manera estricta, 14 días y luego otros 14 para verificar que ya no estén contagiando. Y en lugar de que puedas aspirar a una normalidad, lo que va a suceder es un aislamiento domiciliario. Y si se llegan a presentar complicaciones, pues bueno, una cama de hospital, una cama de una unidad de cuidados intensivos o en el peor de los casos, pues un ataúd. Entonces es un llamado muy serio para los jóvenes, cuiden a su familia. Y yo de verdad, se me hacen nuevamente algunas cosas increíbles, pero que tenemos que aprender de esta epidemia. No es factible que sea más llamativo una fiesta para ir y contagiarte, que perder a un miembro de tu familia, cuando aquí te lo estamos comentando, cuando lo escuchas en todos lados, cuando lo ves en tus redes sociales, ese teléfono del que no se apartan nuestros jóvenes hoy en día, de esa computadora en donde se comunican, comunica esto. Van a esa fiesta, te vas a enfermar, vas a originar inmunidad, sí, tal vez, pero también vas a contagiar y también vas a enfermar a otros miembros de tu familia que inclusive pueden llegar a fallecer. Mucho cuidado, mucha responsabilidad y pues aquí el llamado a los padres, el llamado a los padres porque si el joven tiene oportunidad de salir, es porque también los adultos lo permitimos y aquellos jóvenes que no tienen esta posibilidad o aquellos padres que no tienen esta posibilidad, creo que hay que buscar las maneras de evitar que la gente se ponga en riesgo y que nos pongan en riesgo en casa. Gracias por ver el video.